Entrenados en la pionera escuela de Isad Gutna Nesterberg, los Priscos, llamado así porque eran dirigidos por integrantes de la familia Prisco Lopera, surgieron en el barrio Aranjuez de la comuna nororiental de Medellín como delincuentes comunes, que muy pronto fueron partícipes de gran cantidad de los hechos atribuidos al cartel de Medellín. Esta poderosa oficina, que llegó a manejar cerca de 30 grupos de hombres, se constituyó por su eficacia y eficiencia en la banda de cabecera de Pablo, y acompañó al capo en varias acciones armadas como el MAS, la guerra contra el Estado, la pelea contra el cartel de Cali y la ejecución de policías, políticos, jueces y periodistas. No obstante, hay que mencionar que, a pesar de que los Priscos fue la banda más importante de todas, siendo muy fuerte en las barriadas populares de Medellín, sobre todo en los tradicionales barrios Aranjuez y Manrique, no formó parte de la cúpula de bandidos más cercanos al patrón, pues no tenía acceso directo al capo, a diferencia de pistoleros como Pinina, el Chopo, Popeye y el Mugre, quienes se encargaban de establecer el contacto entre los distintos frentes y el jefe del cartel. A pesar de esto, fueron encargados de ejecutar importantes acciones como los crímenes del ministro de Justicio Rodrigo Lara Bonilla, del magistrado Hernando Vaquero Borda, del director del Espectador Guillermo Canuizaza, del juez primero superior Tulio Manuel Castro Gil, del procurador Carlos Mauro Hoyos, del gobernador de Antioquia Antonio Roldán Betancur, del comandante de la Policía Metropolitana, coronel Valdemar Franklin Quintero, y del exdirector de la Policía Antinarcóticos, coronel Jaime Ramírez Gómez. Asimismo, fueron comisionados para matar al candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, pues por medio de bandidos apodados, el loco y el pecoso, iban a atacar al candidato con rockets. Esta operación se cayó porque una vecina del lugar vio movimientos sospechosos y alertó a las autoridades, con lo cual las acciones fueron encomendadas al grupo del mexicano. Posteriormente, los priscos llevaron a cabo el secuestro de Diana Turbay Quintero mediante la utilización de un exguerrillero del ELN que convenció a las periodistas de que iba a entrevistar al líder de la organización subversiva Manuel El Cura Pérez. Todas estas acciones llevaron a que los priscos se constituyeran en la Guardia Pretoriana de Pablo y conformaron una de las más poderosas castas que se vieron en el país, que, dirigida principalmente por David Ricardo Prisco Lopera Richard, llegó a controlar a unos 400 hombres del cartel, después del milagroso escape de Escobar en el marco de la Operación Apocalipsis II, en donde casi es capturado. El capo estuvo muy enfermo y fue recogido por los priscos, quienes lo llevaron a una finca en donde Conrado Prisco, el médico de la familia, ejecutado el 20 de febrero de 1991 a pesar de no tener que ver con las acciones de sus hermanos, lo atendió mientras que su hermano David Ricardo organizó a 20 hombres para que se encargaran de su seguridad. El jefe de los priscos fue David Ricardo Prisco Lopera, un hombre alto, atlético, rubio, bandido famoso de la ciudad. Por su trayectoria en el mundo de Lampa ya era conocido en el momento en que se encontró con Pablo Escobar, quien estaba conformando su aparato armado. El 5 de febrero de 1983 fue capturado en Medellín y el 11 de agosto de 1984 por lesiones personales, pues, según se dice, cuando se emborrachaba causaba grandes problemas en las calles de la ciudad, pero en ambas oportunidades fue rápidamente liberado, pues tenía el respaldo del entonces congresista Pablo Emilio Escobar. Prisco Lopera contó también con el apoyo de muchas personas en los barrios populares, sobre todo en Aranjuez y Manrique, en el nororiente de Medellín, pues asaltaba por ejemplo puestos de venta de ropa y vendía los productos a muy bajo precio. Asimismo, se comportaba como el mecenas de su barrio, pues creó una cuenta abierta para que las familias más pobres pudieran adquirir sus víveres en las tiendas del sector, además de que decidió apoyar a los estudiantes que no tuvieran dinero para costear una carrera universitaria. Por último, Prisco, como buen católico, edificó en Aranjuez y Manrique varios santuarios a María Auxiliadora, lo que lo terminó de congraciar con varios de los habitantes de su barrio. Prisco, buen creyente, construyó en su barrio tres santuarios a María Auxiliadora, se ligó a Pablo y le brindó apoyo, servicios y sobre todo su incondicionalidad, con usted hasta la muerte, firmada las cartas que le dirigía. Pero lo de Pablo no era un ejército, ni una guerrilla, sino un grupo de hombres con las vísceras blindadas que generalmente, por buen billete, cumplían sus encargos. Esos guerreros cobraron tanta fuerza que a lo largo del tiempo se pasó del reinado de los traquetos al reinado de los bandidos. Consolidaron su fama en las calles y en las discotecas de la ciudad donde armaban tropeles, porque quiero su hembra, porque me caíste mal o porque sí. Si el negocio era de un conocido, retiraban a las víctimas y las enterraban en un lote vecino después de borrarles las huellas digitales con químicos. Si era de un extraño, las dejaban donde cayeran. Fue dado de baja por el cuerpo de élite el 22 de enero de 1991 en el barrio Conquistadores de Medellín, luego de que uno de los lugartenientes lo delatara ante las autoridades. Un psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal en Medellín, aprovechando la cosecha de bandidos, hizo estudios sistemáticos de las características y encontró que eran en su mayoría edípicos, sin sentido de las normas, lejanos de la culpa y el asco, y los definió como sociópatas, personas que incluso tienen una fisiología diferente a la del común de los mortales, ritmo cardíaco y pulso lentos, parpadeos escasos que les permitía permanecer impadidos ante el peligro y la crueldad, y ambiguos en su definición sexual. Una mujer que conoció de cerca a estos hombres, los describe como los que besaban con los ojos abiertos, siempre alertas y azarados, buscadores de intensidad en cuerpos jóvenes, a veces de vírgenes que pasaban de inmediato a propiedad exclusiva, que aunque abandonadas no podían tener nuevos amores, sino querían ser llamadas zorras y ser castigadas. Esta arbitrariedad de los guerreros que ven en las mujeres solo un objeto de su poder, contrasta con la fidelidad que les exigían a sus parejas, no se les pueden traicionar ni con el pensamiento. Otro importante líder de los Priscos fue Armando Alberto Prisco Lopera, quien en sus comienzos, el 14 de junio de 1982, había sido capturado, acusado de hurto y fuga de presos. Al salir de prisión, se conectó con Pablo, quien lo empleó en la ejecución de numerosas acciones armadas. Después de haber ejecutado múltiples hechos, resultó enfrentando a un grupo armado de la Dijín y al agotar sus municiones y ver que iba a ser ejecutado y posiblemente torturado, optó por atentar contra su propia vida, ante lo cual los atacantes lo dejaron tirado. Su muerte se difundió de inmediato en el Bajo Mundo Paisa. Uno de sus lugartenientes, Manicomio, pensando que su jefe había muerto, se gastó 20 millones de pesos de la organización, pero Prisco apareció con vida poco tiempo después, aunque paralítico. Ante esta situación y temiendo por su vida, Manicomio decidió delatar a su patrón ante las autoridades, las cuales lo ejecutaron en total estado de indefensión, en una finca del municipio de Río Negro el 22 de enero de 1991, mismoían que dieron de baja a su hermano Ricardo. En represalia por el asesinato de los líderes de los Priscos, varios miembros de la banda detonaron un carrobomba en la Plaza de Toros de la Macarena, dejando decenas de muertos y centenares de heridos. Asimismo, localizaron y ejecutaron a Manicomio. Por su parte, Pablo Escobar mandó asesinar a Marina Montoya de Pérez, hermana del exsecretario general de la presidencia Germán Montoya, en represalia por la muerte de sus hombres de confianza. Con la muerte de los líderes de los Priscos, banda de la que también formaron parte, Eneas Priscolopera el Negro, dado de baja en 1986 en Medellín, José Rodolfo Priscolopera, ultimado por el DAS el 31 de julio de 1987 en Bogotá y Luis Danilo Lopera Priscos, muerto el 28 de abril de 1991 en Medellín, se atomizó la más poderosa oficina del bajo mundo asociado al cartel de Medellín, ante lo cual el patrón perdió a unos buenos amigos y efectivos colaboradores en varias de las múltiples guerras que, a lo largo de su vida, llevó a cabo. Recuerden suscribirse ni darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subemos un video. Subimos videos todos los días, si te gustó el video dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.